Este es un flash informativo de World Channel Actualidad. Nuestro canal digital World Channel acompañó la visita del señor gobernador Dr. Ramiro Arraganadame a la provincia de Sugamuxi, los municipios de Tópaga y Mongui, entregando importantes proyectos, entre ellos la gasificación y otros importantes proyectos para beneficio de las comunidades. Flash informativo a nombre de Lotería Boyacala, que un sábado de pobre lo sacará. La suerte te da la mano para la independencia. Llega la edición conmemorativa o historia para recordar. Esta semana entramos con un infracional. Gana 14 mil millones de pesos y nuestro Boyalot te trae un automóvil Renault Quick. Por los consumibles de 5 millones de pesos, relojes inteligentes y billetes de recambio. Adquiere tu billete de la suerte con tu vendedor de confianza. Puntos autorizados y canales virtuales por tan solo 20 mil pesitos. Lotería de Boyacá, un sábado de pobre lo sacará. Apuéstela a la salud y juegue legal. Boyacá avanza. Bienvenido a esta hermosa tierra, Mongui. Contento nosotros de estar aquí en uno de los municipios más lindos de Colombia. Orgullo de Boyacá. Un municipio querido por mucha gente y muy visitado recientemente, no solo por los nacionales, sino por los extranjeros. Había una obra que estaba aplazada hace mucho tiempo y era el gas natural domiciliario. Y ya hoy por fin hacemos realidad. Más de 700 familias en el casco urbano empiezan a contar ya con el servicio de gas natural domiciliario. Gracias a un convenio hecho entre la gobernación y la empresa privada Avanti. Gracias al trabajo de la Secretaría de Minas y Energía que ha venido muy juiciosa haciendo los proyectos. Y por supuesto a la cofinanciación del departamento y a la nueva extensión de Nueva Redes. Pues podemos hoy darle la buena noticia a los habitantes de Mongui. Unos habitantes que estaban muy contentos, que no lo creían. Porque pues ya en varias oportunidades habían recibido la noticia de que iban a recibir el gas. No pasaba. En esta vez que no recibieron tantas noticias ya llegó casi primero el gas que la misma noticia. Así que nosotros muy contentos de estar aquí trayendo como siempre buenas noticias para nuestros habitantes. En mi gobierno nos hemos concentrado en llegar con gas a 55 municipios en la parte rural a los campesinos. Pero también no podíamos dejar por fuera el llegar con gas a los cascos urbanos que faltaban. Por eso antes de terminar este gobierno creemos que vamos a llegar a los cascos urbanos de los municipios faltantes. Entre ellos Mongui. Por eso hicimos una inversión conjunta con el alcalde para poder hoy beneficiar a 750 familias. Que en máximo 4 meses tendrán todas el gas natural domiciliario. Eso es una muy buena noticia no solo para ellos sino para las muchas fábricas de balones. Porque las que utilizan la técnica que no es solo el cocido sino vulcanizado utilizan gas para ese proceso. Y por supuesto el tener gas domiciliario les va a ayudar a disminuir los costos de producción de los balones. Eso es una muy buena noticia. Y bueno para la gastronomía de la región para muchas cosas es fundamental. Y la otra buena noticia es que con recursos del departamento vamos a hacer realidad un proyecto que hoy acabamos de firmar el convenio para la iluminación de aproximadamente 6 kilómetros de vías rurales. Eso es una cosa muy importante porque aquí hay problemas de inseguridad. Hay problemas también de que la gente, el turista quiere ir a hospedarse en posadas rurales. Ya con esta iluminación rural nos va a ayudar para que muchas de las veredas del municipio salgan beneficiar y algunas veredas del casco urbano. Y por supuesto recordarle a los habitantes de Munguí la inversión que hicimos en este coliseo. La inversión que hicimos también que está terminándose de un centro de desarrollo infantil entre otros temas en el tema agrícola. Por eso hoy nos sentimos orgullosos y me sentí muy feliz cuando hace unos minuticos un niño me dijo Gobernador no le puedo dar más sino este muñequito hecho con pepas de eucalipto. Y yo me siento feliz porque es el reconocimiento de la gente y sobre todo de los niños a lo lindo que hemos hecho por el municipio de Munguí. Muchas gracias a todos. Este te da la mano para la independencia. Llega la edición conmemorativa o historia para recordar. Esta semana entramos con un infracional. Gana 14 mil millones de pesos y nuestro Boyalot te trae un automóvil Renault Quick. Ponos consumibles de 5 millones de pesos. Reloques inteligentes y billetes de recambio. Adquiere tu billete de la suerte con tu vendedor de confianza. Puntos autorizados y canales virtuales. Por tan solo 20 mil pesitos. Lotería de Boyacá. Un sábado de pobre lo sacará. Apuéstela a la salud y juegue legal. Boyacá avanza. La más cordial bienvenida, doctora María Elena Ortiz Nova. Ha sido un trabajo arduo con todo mi equipo de la Secretaría. Porque nos ha apoyado, llevamos más de año y medio en la estructuración de este proyecto. Han sido trasnochadas, fines de semana. Pero la satisfacción de que hoy nuestros campesinos, nuestros boyacenses, tengan gas natural. ¿En qué otros sectores de nuestro departamento? Vamos a estar en 55 municipios, clasificándolos. Con Banti son 10, estamos en centro, estamos acá en Sugamuxi, Valderrama, Occidente. Vamos a estar también en Viracachá, Chivatá, Siachoque, Soracá. Todos sectores rurales. Más de 17 mil familias campesinas, familias boyacenses, que van a tener gas. Doctora Marcela Muñoz, gerente regional de Banti, gas natural cundiboyacense. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Bueno, excelente noticia, ¿no? Para esta región, la provincia de Sugamuxi, para Tópaca. Así es. Este proyecto lo venimos trabajando hace más de dos años, en conjunto con la gobernación de Boyacá, en conjunto con las alcaldías de los municipios, porque es un proyecto de alta envergadura. Es un proyecto que va a beneficiar a más de 4.870 familias de sectores rurales de 10 municipios, con inversiones por parte de Banti de más de 13 mil millones en redes de distribución y un subsidio que otorga la gobernación de Boyacá a estas 4.870 familias por un valor de 1.330.000 pesos a la conexión del servicio. Con este gran proyecto las familias se van a beneficiar, uno, en economía, porque ahora van a empezar a pagar un servicio de 20.000 pesos, cuando la pipeta de propano hoy en día está en 95.000, 100.000 pesos. Adicional, el esfuerzo que algunas familias tienen de ir a conseguir leña, rajarla y tener, digamos, un energético siempre continuo, los 24 horas de día, los 365 días del año, es un beneficio muy importante, sumado al beneficio que tiene el medioambiental y a la salud, porque con el gas natural, el gas natural no genera esas partículas que se generan con la combustión de leña o la combustión del carbón, que genera enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón. ¿Miren más proyectos para más municipios? ¿Hay más peticiones de alcaldes? Hoy tenemos la gran fortuna también de inaugurar Monguí, en un mes aproximadamente esperamos inaugurar Mongua y seguiremos, y estamos en conjunto, digamos, con la gobernación de Boyacá para seguir expandiendo el servicio principalmente en los sectores rurales del departamento. ¿Y a cuántas estadísticas a nivel nacional? ¿Cuántos municipios ya poseen la gasificación? Bueno, con Grupo Banti, ya con Tófaga completamos 109 municipios de Colombia, beneficiando a más de 3.500.000 hogares en Colombia, que este es el 35% de la población colombiana, y más de 80.000 establecimientos de comercio e industrias que usan el servicio para sus procesos de producción. ¿Cómo va el tema del transporte de gasificación? Muy bien, precisamente hace unos dos meses estuvimos en la inauguración del primer bus a gas aquí en el departamento de Boyacá, conducido por una mujer, y bueno, realmente es un proyecto que, como les digo, esto se trabaja en conjunto con los operadores de las empresas de transporte, con la gobernación, y ya el bus ya está operando, y pues la idea es poder incorporar más flota a este servicio de transporte. Doctora, muy gentil, muy amable. A usted, muchísimas gracias y a toda la audiencia. Esto fue lo que manifestaron los alcaldes de Tófaga y Monguí, para nuestro flash informativo World Channel. Doctor Henry Barrera, alcalde de Tófaga, pues el doctor Ramiro Barragán Adame, nuestro gobernador del departamento de Boyacá, ha traído excelentes noticias para esta región, la provincia de Subamuzi, para Tófaga. Así es, y con el saludo cordial para todos los que nos ven a través de este medio, hoy estamos muy contentos, muy agradecidos y felices de poder contar con la presencia del señor gobernador, con todas las noticias buenas que nos ha traído el día de hoy. Una de ellas, pues el que estamos inaugurando, que es el gas natural para el sector de Badocastro, para tres veredas que se conjugan en este proyecto, que va a beneficiar a 450 familias con una inversión de 1.200 millones de pesos. El segundo proyecto, pues es la construcción del centro de salud, por alrededor de 4.585 millones de pesos, que también va a beneficiar la salud, la calidad en la prestación del servicio de nuestros habitantes, y obviamente que nosotros seguiremos aquí trabajando de la mano del gobernador para sacar adelante más y más proyectos que beneficien a nuestro terruño, a nuestro territorio, y sobre todo a nuestra gente que necesita de nosotros en este momento. ¿Cuánto tiempo, señor alcalde, esperando estos proyectos? Pues bueno, fue un trabajo juicioso de cuatro años realmente, desde la formulación, la gestión y poder lograr en este momento la asignación de los recursos por parte de la gobernación. Fue un trabajo de articulación, pero obviamente un respaldo importante por parte del gobernador de Boyacá, quien ha escuchado nuestras solicitudes, que a veces fui muy insistente, pronto muy cansón, estando ahí molestando, pero que finalmente dio el resultado y que quiero agradecerle hoy nuevamente a él por esa voluntad que tuvo para el municipio de Tópaca. Es que así se trabaja, alcalde, toca trabajar así, golpear puertas. Así es, y esperamos que estos seis meses que nos quedan de trabajo, pues podamos traer más progreso, más desarrollo, y donde Dios permita más adelante que nos podamos estar contribuyendo al bienestar de los boyacentos. De nuestra parte no queda más sino agradecimientos para el doctor Ramiro Barragán por tenernos en cuenta. Son dos proyectos que realmente, como lo dije anteriormente, llegan a beneficiar el primero 750 familias, y el otro a modernizar el alumbrado y el tema de la electrificación en un avance del 70% del total de alumbrado en el municipio de Munguí. Realmente son proyectos que van a impactar bastante a la comunidad munguiseña y por eso el agradecimiento hoy para el gobierno departamental, para la empresa Bantigas Natural, por tener la disposición de llegar con esta inversión tan importante al municipio de Munguí. Tenemos un bus, una ambulancia que llegaron a finales del 2019, comienzos del 2020, este coliseo hubo una inversión en el año 2020 de 1.300 millones de pesos, un SAI que se le invirtieron 900 millones, todo esto por parte de la gobernación, y 1.300 metros de pavimento asfáltico en la vía Munguí-Munguá para conectar nuestro ello municipio con el municipio de Munguá, que afortunadamente ya viene esa pavimentación en un avance de más del 60%. Que confiamos en los próximos días se termine, y con esto pararán las críticas para que vea la gente que no simplemente ha sido de pronto de sentimiento por parte del alcalde o del gobernador, sino que simplemente la pandemia nos frenó, que no es un secreto, así se nos dio olvidado que hubo pandemia, hubo pandemia que retrasó muchos trabajos, pero que afortunadamente pasada la pandemia se ha venido avanzando afortunadamente, y no solo en Munguí, sino en los diferentes municipios a nivel departamental, porque hemos sido testigos. Desde Munguí este fue un flash informativo a nombre de Lotería Boyacá, a la que un sábado de pobre lo sacará. La suerte te da la mano para la independencia. Llega la edición conmemorativa o historia para recordar. Esta semana entramos con un infracional. Gana 14 mil millones de pesos, y nuestro Boyalot te trae un automóvil Renault Quick. Bolos consumibles de 5 millones de pesos, relojes inteligentes y billetes de recambio. Adquiere tu billete de la suerte con tu vendedor de confianza. Puntos autorizados y canales virtuales, por tan solo 20 mil pesitos. Lotería de Boyacá, un sábado de pobre lo sacará. Apuéstenle a la salud y juegue legal. Boyacá avanza. En cualquier momento, empezaremos de nuevo con otro flash informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!